Tenemos una dificultad seria en la ciudad de Santa Fe y en todo el país supongo con lo que son los alquileres y la renovación de los alquileres. No sos el primero ni el único que me dice que se le vence el alquiler y cuando sale a reemprender la pelea por encontrar otro inmueble o que pretende renovar el mismo inmueble se encuentra con aumentos siderales en los precios. Y me contás este fenómeno de que hay gente que ha sacado las propiedades de la instancia del alquiler y prefiere venderlas. Nadie mejor que Walter Gowon, el presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe para contarnos si esto es apenas una expresión aislada o es un problema general. Walter, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Connie. Gracias por el contacto. No, por favor. Hicimos una broma, no nos escuchó. Dijimos que estábamos tratando de llamarlo para hacer un canje, pero después tengo un problema con mi compañero que está a punto de ser desalojado y está con problemas de alquiler. No, Walter, ¿qué pasa con los alquileres? Están como disparados, ¿no? En realidad, con los alquileres, lo que está sucediendo, está habiendo un reacomodamiento de precios debido a que fueron sucediendo varias cosas en los últimos meses y, bueno, cuando un valor entre ellos se congela, como ya ha pasado con las tarifas, bueno, estuvo más de un año y unos meses congelado el precio con el primer DNU desde marzo del 2020 hasta marzo o abril del 2021. Bueno, entonces quedan los valores congelados, se están reacomodando en cierta medida y también ha aumentado mucho la demanda de alquileres por diferentes motivos. ¿Qué viene sucediendo en la Argentina? Que desde el sector se viene diciendo que se tomen medidas para que a veces esto no suceda, pero bueno, los dirigentes políticos creen que con algunas medidas lo van a solucionar y en realidad lo que hacen a veces es generar todo lo contrario. Ejemplo, hace un año atrás se promulgó una ley de alquileres que en vez de incentivar y solucionar los inconvenientes, algunos que podía llegar a haber, los potenció. Bueno, se hizo una ley que puso como mínimo tres años el tiempo para poder hacer un contrato de locación y bueno, entonces sumado a que esos tres años iban a ser fijados el incremento con un índice que iba a fijar el gobierno en base a la inflación y al promedio de las principales paritarias de los gremios estatales, llevó a que, bueno, al principio haya desconfianza y después, ahora cuando se aplican teniendo una inflación muy alta, genera índices altos en la renovación de los alquileres. Y también la desaparición de las líneas de créditos hipotecarios llevó a que todo aquel que necesite una vivienda tenga que alquilar porque no pueda acceder a la vivienda propia. Entonces es un cúmulo de cosas que se vienen sucediendo en los últimos años en el cual ahora nos encontramos que si bien en Santa Fe puntualmente hay una gran producción de inmuebles para ofrecerlo en alquileres, pero son inmuebles bien acotados que son de departamentos, no así casas. No hay producción de casas para ofrecerlo en alquileres. Entonces hay un déficit que ya viene arrastrándose también desde hace mucho tiempo y eso lleva a que al haber escasez en algunos productos, por ahí los precios aumentan y al haber demanda constante, por lo que te comentaba y también por el mismo crecimiento poblacional que tenemos normalmente, lleven a que los alquileres a veces el valor de las propiedades en relación a los ingresos de aquellos que necesitan alquilar parezcan altos, pero sin embargo es el valor mínimo de renta que tiene un inmueble en los últimos 40 años. O sea que hay que hacer un análisis bastante completo de lo que está sucediendo para poder lograr soluciones definitivas que no son rápidas ni a corto plazo, pero que en algún momento hay que empezar a tomarlas. Walter Lautaro te saluda, yo soy el damnificado, por así decirlo. Pero damnificado entendí que al ojo no creo. No, 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 no estábamos bromeando, pero vos sabés que en la poca recorrida que empecé a hacer el viernes en búsqueda de un alquiler, quedé bastante sorprendido de siempre yo había como un desequilibrio que había más inmóviles para alquilar que para vender. Ahora me pasó lo inverso, Encontré mucha más venta que propiedades en alquiler. ¿A esto se lo atribuís algo en particular? Un poco a lo que te estaba comentando, de que hoy la renta de un inmueble, si bien el inmueble siempre fue buscado y es buscado como refugio de valor, hoy la renta es una de las más bajas en los últimos 40 o 50 años de la Argentina. Entonces, teniendo ese parámetro, algunos propietarios buscan salir de la renta y posicionarse a veces en dólares vendiendo el inmueble y buscar algunas otras opciones de inversión. Y también lo que te comentaba es que al haber mucha demanda de inmuebles en alquiler, hay mucha demanda y poca oferta porque se está alquilando mucho. Todas las inmobiliarias tenemos mucha demanda de solicitud de alquiler y no tenemos la misma cantidad de inmuebles en alquiler. Si bien se están produciendo inmuebles para volcarlos después al alquiler, pero generalmente se hacen departamentos de uno, monoambientes y a veces de dos dormitorios, pero no se construyen casas para después ofrecerlas en alquiler. Generalmente eso ingresa muy puntualmente por alguna, a lo mejor, herencia, pero la gente no compra casas para después ponerlas en alquiler, generalmente. Entonces, también, y el crecimiento que está teniendo la ciudad, que a veces no se presta atención en eso, pero hay un crecimiento poblacional, que esto se viene sucediendo en los últimos años, pero también es porque sucede por algo que es natural y pero también porque se van concentrando en épocas de crisis, en las grandes ciudades se concentra la población porque es más fácil paliar las crisis en las ciudades y no en el interior del país, en el interior de la provincia del país. Entonces, esa migración interna que también se produce dentro del país, también no estamos exentos, lleva a que siga ingresando gente a Santa Fe, vienen estudiantes, estudian y después no vuelven a sus lugares de orígenes porque no le ofrecen opciones para poder trabajar, entonces siguen quedándose en Santa Fe y eso lleva a una demanda también de viviendas, que por lo que uno está viendo es mayor a la que se puede llegar a producir y también fue cambiando sustancialmente a raíz de la pandemia, de que lo que se busca ahora, que antes a lo mejor no se tenía tan en cuenta, no se privilegiaba, es lugar que tengan una expansión, ya sea un balcón o un zoom, o casas con patio y también la zona de lo que son barrios cerrados o country, que también en un momento no tenían tanta demanda, hoy prácticamente es una de las principales demandas de búsqueda de casas en barrios cerrados o country. Claro, yo les hacía un cálculo recién a los chicos, les decía una casa que cueste 250 mil dólares, que es una casa grande y de calidad, digamos, una persona podría alquilarla con ese monto, podría alquilar una casa incluso de mayor calidad por 37 años, o sea, ese es el nivel de desequilibrio que hay entre el valor de una propiedad y la renta, hoy conviene más alquilar que comprar, a pesar de que culturalmente sea contrario a nuestra mirada, hoy si uno se lo pone a pensar, en realidad me conviene alquilar en lugar de comprar, y eso hace que los propietarios retrocedan en su condición, ha dejado de ser una inversión que les da beneficios, antes era como la inversión más segura, Mira, Connie, lo que vos haces es un muy buen análisis y lo completo con lo siguiente, a nivel mundial, digamos, una inversión en bienes raíces, se calcula que la renta va a cubrir la inversión en un periodo promedio de 15 años, hoy lo que vos dijiste, y sin irnos en valores tan altos como vos lo mencionaste, estamos entre 30 y 35 años, o sea, se ha duplicado el tiempo de retorno de una inversión en función a la renta que tiene un inmueble, entonces, eso está sucediendo, entonces, si bien se sigue invirtiendo en respaldo en bienes raíces, porque es una inversión que siempre es segura, y además que siempre ha evolucionado por muchos datos que uno tiene atrás del tiempo, y sin irnos más lejos, desde el 2000 hasta la fecha, un departamento de un dormitorio, que se vendía en los años 2003-2004, en 18-20 mil dólares, llegó a pagarse 100 mil dólares en el 2018, y hoy se están pagando entre 60 y 70 mil dólares, o sea, que si uno hace esta análisis en un rango de tiempo, por supuesto que en este tipo de inversiones, uno tiene que hacerlo en un mediano plazo, aquel que se compra en el 2003-2004 a 20 mil dólares, llegó a venderlo en 100 mil, o hoy lo tiene en 60-70 mil dólares, que en ninguna parte del mundo tienen esa rentabilidad en dólares, un bien como un inmueble, pero más allá de eso también, otra de las cosas que vos bien mencionás, es que depende el rango etario, ya no piensan en tener su inmueble, como inculcaron a los que somos un poco más grandes, de tener primero el inmueble y demás, tener la casa propia. Hoy se privilegia a veces en alquilar, en lugares lindos y confortables, con buena amenity y demás cosas, porque también la movilidad que están teniendo los trabajos, o la poca permanencia que se tiene en el trabajo, a veces, genera que no es necesario a veces estar radicado y afincado en un lugar, para poder después, poder trasladarse más libremente, y esto lo terminó demostrando la pandemia, con respecto a las actividades del teletrabajo. En varias partes de Europa se han generado movilizaciones muy importantes, de personas que a raíz de poder trabajar a través del teletrabajo, dejaron de alquilar en ciertas ciudades caras, y se fueron a alquilar a otras ciudades más baratas, cercanas, porque podían seguir trabajando en distancia, y eso ha producido una movilidad interna, que a veces es interna entre los países, del mismo país, o a veces entre países, y que allá también se ha dado, pero lo que pasa es que no está cuantificada, de que mucha gente ha empezado a buscar opciones, de vivir y alquilar, cercano a las grandes ciudades, porque no tiene la necesidad de ir todos los días al trabajo. Son diferentes opciones que está haciendo esa pandemia. Es la modificación, hay un montón de aspectos que impactan, y que han modificado la cultura de la propiedad y el alquiler. Y estamos justamente en una transición de lo que está sucediendo, entonces también a veces lo que a veces está sucediendo, es que las inversiones empiezan a haber, por el costo de la tierra, no en la ciudad central, sino también en ciudades cercanas, porque empieza a haber también más demanda. Lo que está pasando acá en Santa Fe, está pasando en cierta medida también en localidades mucho más pequeñas. A veces tenemos demanda de San Agustín, San Carlos, Esperanza, Frank, yendo más hacia el sur, también Sauceviejo, todo lo que es la zona norte, bueno, la costa, lo que es también Ángel Gallardo, la gente, son ciudades que tienen mejor calidad de vida, que tienen más verde, y que están a media hora del centro de la ciudad, y no necesitan viajar en muchos de los casos, todos los días para presentarse a trabajar. Bueno, a mí me queda, Walter, lo último, digamos, debe haber una, ante el vaciamiento que hubo, porque, digamos, la pandemia generó el vaciamiento de muchos departamentos, muchos chicos desalquilaron, hay una modificación del propietario que quiere vender en lugar de alquilar, ¿qué le recomienda acá mi amigo Laucha? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Sigue buscando? Hay que buscar. ¿Qué hace? Buscar, seguramente va a encontrar, por ahí a lo mejor, no sé cuál es la búsqueda que está teniendo, pero, lo que es, hoy hay mucha oferta, digamos, de departamentos de un dormitorio, en menor cantidad de dos, y en mucho menor cantidad de tres dormitorios, y también hay muy pocas casas en oferta, no sé, en cuestión, digamos, en un momento, no digo complicado, pero sí que a lo mejor, en otro, en otro tiempo, uno enseguida, tenía una oferta muy amplia, hoy se ha reducido la oferta, pero seguramente va a encontrar, que lo haga con tiempo y con paciencia, pero para que no, para que lo pueda hacer, y encontrar lo que él está necesitando, o en general, la gente, digamos, es lo que está sucediendo en general, lo que vos mencionabas de los estudiantes, el año pasado, a mitad de año, cuando ya se sabía que no iba a haber presencialidad, en las facultades, muchos estudiantes, desalquilaron y retomaron a sus lugares de orígenes, para seguir de modo virtual, pero también se dieron cuenta de otras cosas, que no se tenía tan en cuenta, que las casas de sus padres, no estaban preparadas, para poder albergar a toda la familia, haciendo teletrabajo, y estudiando en simultáneo, y no solamente las casas, sino también la conectividad, de los pueblos, y de las ciudades, del interior, si a veces tenemos problemas acá en Santa Fe, de que no podían conectarse, en simultáneo, en mismos horarios, por lo que llegó que a partir de diciembre, y enero, a pesar de que todavía no había, confirmado una presencialidad, recién ahora, lo hay en las universidades, volvieron a, alquilar casi de manera virtual, y hacer la conexión virtual, desde los departamentos, acá en Santa Fe. Bueno, gracias, paciencia y tiempo. Hay que tener paciencia, hay que acomodarse las circunstancias, hay que también, digo, a veces mucha gente se enoja, pero es cierto, nosotros nos hemos ido acostumbrando, como ciudadanos, a que hace tres años, un paquete de yerba costaba, no sé, 150 pesos, y hoy cuesta 450, nos hemos acostumbrado, con el litro de nafta, que costaba hace tres años, costaba 60 pesos o 70, ahora cueste 120, y la verdad que nos fuimos acomodando, al ajuste, con cierta comodidad, claro, mientras tanto, no se tocaban los alquileres, hoy resulta, cualquier ajuste resulta bochornoso, pero porque en realidad, es un ajuste acomodado, a las circunstancias vinculadas a la, a la, es la realidad de la inflación, no hay otra vuelta, más esa, el problema es este, es que en los últimos 20 años, por ser corto, en el plazo que uno analiza, la pérdida de la capacidad, de adquisitiva, que hemos tenido todos, fue abismal, en los números, hace 30 años, con 100 sueldos de comercio, uno en Santa Fe, podía adquirir una propiedad, en un barrio, de dos dormitorios, una propiedad tipo, en el barrio, María Selva, Sargento Cabrón, con 100 sueldos, o sea, hoy se necesitan, 180 sueldos de comercio, o sea, hay uno, ve reflejado, que la misma casa, pues, el asalariado, necesita 180 sueldos, para poder llegar, a lo que hace 30 años atrás, me explicaba 100, y son datos, digamos, que trascienden cualquier gobierno, no es que estamos haciendo, un análisis de un gobierno, particular, son decisiones, que no se han tomado, en política habitacional, a lo largo del tiempo, para que se pueda acceder, a la vivienda, o para también incentivar, a la producción, de determinada cantidad, de inmuebles, para que después, se ofrezcan en alquiler, y lo que se ha hecho, son totalmente, todo lo contrario, con leyes, disposiciones, y queriendo también, a veces, grabar impositivamente, a inmuebles, que estén desalquilados, que momentáneamente, no estén en alquiler, o sea, no se está incentivando, a que aquel que tiene, un dinero ocioso, lo siga invirtiendo, en la ciudad, o en la región, y bueno, a veces, esas son las consecuencias. Perfecto, gracias Walter. gracias, de verdad, seguimos en contacto, y vamos a seguir viendo, este proceso, que claramente, empezó a hacer, a ser mella, en un montón de gente, en un montón de gente, que no encuentra, dónde vivir, ni le alcanza, para alquilar, o para mantener, la calidad de vida, que tenía, y de algún modo, empieza a desnudar, lo que el, lo que el, congelamiento, de los alquileres, venía evitando, que se vea, pero bueno, se empezó a ver. Exactamente, en parte es así, de todas maneras, desde el sector, se sigue trabajando, y acercando propuestas, a los diferentes candidatos, hoy por hoy, que hay, en todos lados, buscando soluciones, para que de una vez, por todos, empiecen a hacer políticas, a largo plazo, porque esto no se puede solucionar, como, cuando uno quiere, que se confeccionan, una camisa, o hacer un pantalón, estas son, políticas, que trascienden, un gobierno, y que los resultados, a veces se ven, a los cuatro, cinco, o seis años, pero bueno, a veces no tenemos, determinación, en tomar esas medidas, porque, se quiere todo, en lo cultural. Walter, gracias, la seguimos. No, gracias a ustedes, y un abrazo para todos. Muchísimas gracias.